Tienes que soltar mi mano Que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que tú y yo encendimos Dentro tuyo se hizo piedra todo ese dolor Tuve el cielo entre tus brazos y lo eché al vacío Por creer que estaba escrito en las hojas del destino Te doy un paso atrás, vete ya no intentes regresar Es hora de borrarme Y aunque no detengo tengo mucho miedo de perderte Mucho Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar Ya no te detengas a mirar Que este corazón llenó de silencio Es hora de borrarme de silencio Es hora de borrarme de silencio Por si quieres seguir mi novio Y guardar en el olvido el eco de mi voz Tanto Tanto Porque no aprendí a escuchar Cuando tenías frío Por creer que está escrito en las hojas del destino No 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 En No 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 clock Voy a luchar por el acorde, chacho. Pues adelante. En las hojas del destino. Doy un paso atrás. Vete, ya no intentes regresar. Es hora de borrarme de tus labios. Porque ya no quiero hacerte daño. Tienes que escapar. Ya no te detengas a mirar. Que este corazón lleno destinas. Que puedas mirar. No te detengas a 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 mirar.